Oh no Nooo Aguanta, aguanta Era puro pedo Yo quería mear Gente Solo voy a hacer esto por una razón Y es para recordarles que deben de activar la campanita del canal Ya que he notado que a muchísima gente no le han notificado los videos Así que la verdad te agradecería bastante si lo activas Cállate No lo voy a hacer No me voy a suscribir También te agradecería bastante si me dejaras un bonito y hermoso like La verdad Me apoyarías bastante con eso Comparte el video conchetum Ahora sí gente Continuamos Gente 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 Soy el parrita del futuro O sea este video lo había grabado hace mucho Pero no se lo he subido porque pues Pues no De hecho yo ya había terminado de editar este video Ya lo pensaba subir Pero Me llevo la sorpresa de que acaba de salir una actualización Y mucha gente me lo ha estado pidiendo Y es de que básicamente acaba de salir otro nuevo personaje oficial de esta De este juego Bueno este juego, este mod Que creo que se llama Casano No, no se llama así Creo que la canción se llama Casano Ah ya está a la derecha Se llama Celeber O Celeber No sé cómo se llama Celeber Celeber el pilín Así que de una vez voy a aprovechar y editar de nuevo otra vez Para ponerlo todo junto en este mismo video Y terminamos el video Con todo Así que vamos a darle Vamos a empezarlo Y vamos a empezarlo en modo difícil No sale nada Ni el personaje Ni nada Es lo raro Pero bueno Happy April Fall Bitches Ah Entramos Ya empezamos mal ¿Cómo que bitches bitch? Tiene cara de XD ¿Qué pedo? Justo se me acaba del internet Y no puedo traducir esto Ni modo Movistar Vamos divertino Dice Vamos Dale Va No sé qué personaje sea este O qué tiene que ver Creo que es el hijo de estos pibes De la monja cabeza de Dubalín Y del vato ese Del que le hace tun 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 Oye no seas grosero What the fuck What the fuck Me saqué de onda ¿Por qué está diciendo mi nombre? Hablas mucho mijo Ya te quiero un zap así bien sabroso Ah shit Here we go ¿Qué pedo con Gilfrey? Ah no La amo, la amo, la amo No tiene opción La opción de opciones Pero bueno Oh Vale El sonido está igual que su padre Vale Me confundo un poco Porque no estoy acostumbrado A estos teclados A este What? Se aparecieron las flechas Oh Oh Vale 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 Vale, fácil Uy no ¿Para qué hablar? Uy no me gusta cuando se Vale, vale, vale Ah No, me confundo Vale, pero está fácil por ahorita Si veo que está fácil Lo voy a poner en el alto Va a durar mucho este video Oh Ey Me para el dedo No había visto eso Hijo de su madre Está medio raro Porque se What the fuck Pone cara de XD What the fuck Oh Oh Vale Ah LlegOS Está medio raro No sé si sea su hijo Alguien me lo puede decir En los comentarios No sé No leí Pero me para el dedo El culero Oh 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 Vale, está fácil No, no No es muy rápido Sabe Vale Pa, 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 pa Está medio bugeado ahí Presiona una vez y se presionan dos Está guapo Ven, se presionan dos Y no sé si presiona dos veces Pueden, desaparecen, de pronto Como que se presionan los dos a la vez Ven Presiona una vez y se presionan dos Vale, llegó el ranking ese Uy, Dios, por voltear a ver Vale, vamos Está muy sencilla, la verdad Bien rebelde, me para el dedo, culo Fácil Fácil, fácil, realmente es muy fácil Pero está guapo, está guapo el personaje De hecho, eh, está muy bien Es hombre o mujer Diviértete colapsando este universo ¿Quién es esta? ¿Un spoiler? ¿De lo que se viene? Ojo Ojo Vale, me imagino que eso fue un spoiler Vale, vale Que esto va a dar pa' más, eh La monja El vato que le hace Tun, 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 tun Vamos, dale Ok, gente, lo reinicie Lo reinicie esto por alguna razón Pensé que estaba fallando algo Pero no estoy seguro, eh Es que cuando salen dos Ahorita Esos, cuando salen dos No sé por qué me falla O sea, le clickeó justo al momento Y no falla, y falla, eh No sé qué está pasando Miren Ahí Uy, ahí funcionó Ahora sí me funciona No sé qué le A veces falla y a veces no No entiendo, eh Pero bueno Vamos Uy, tiene una voz súper bonita Tiene una voz súper, súper bonita Uy, las animaciones están muy bonitas, eh Me gusta cuando tienen músicas originales Los mods, ¿sabes? En plan Que agrega no solamente el personaje Sino que la canción completa Y agrega cosas nuevas Y oye, el personaje está súper bonito, eh Vale Vale Uy, se empieza a complicar, eh Por ahorita Eh, por cierto, gente Está en modo difícil, eh Está en modo difícil Vale, vale, vale Llamamos diez perdidas Pero bueno Vamos ganando Está en modo difícil Pero está muy sencillo, eh Por ahorita No me quiero confiar Porque hay muchos de los que empiezan así Y al final se terminan convirtiendo en En los más difíciles O así Entonces no me quiero confiar Pero por ahorita vamos súper bien Y está súper sencillo Tata 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 Tiene una voz súper bonita Tengo mucha curiosidad Por ver cómo va a ser el último nivel Porque siempre suelen ser muy difícil Suelen ser muy difíciles O sorprender así Y creo Vamos Terminamos El primero Vale Es un subú muy sencillo Muy sencillo Vamos a pasar con la siguiente Espera Yo no me acuerdo Ese Ese Uy 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 Les digo Las cosas se empiezan a poner interesante Después de la primera canción Ya le voy un poquito de sudor Se empieza a preocupar un poquito Ya veo cómo son las cosas Los chicos como ustedes Siempre piensan que pueden entrar a ese lugar sagrado Para reírse ¿Verdad? Uy Que piensa que entramos a A que le ganamos Y piensa que No, no Aguántese Esta vez te daré otra oportunidad Para tomar mi oferta Realmente me gustaría que se unan Bip bop Bip bop Así es Bien dicho Boyfriend Vale gente Solo por cierto Aquí pueden ver Que está un modo difícil Por si las dudas Ahí lo pongo como evidencia Otra segunda evidencia Pero bueno Vamos a darle a continuar Y ya está Uy No, 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 no Lo sabía Lo sabía Sabía que era Vale Por lo menos ya lo puedo controlar esto De hecho esto Ya no se me hace tan, tan complicado Los que man rápido De hecho se me hace complicado A veces cuando van muy lento Vale, vale Solo hemos perdido una vez Por ahorita Vale Oh Oh Dios Eso es lo que me gusta Eso es lo que querían que viera ¿Verdad? Oh Quiero ver la última Oh Dios Que bonito Que bueno Ah Que pedo Oye Pero los Oye Espera Los movimientos cambiaron La música está súper bonita Ah Que pedo Vamos 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 Solamente 8 veces Hemos perdido Bueno Sin contar las que Hemos fallado a propósito Este mod De verdad No tendrá el mod No No, no Si falla Si presiona las flechas Vamos Vamos Uy 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 Que se ve una sombra Ahí Vamos Uy Este está más complicado Ya quiero ver la tercera Uy Ese último Casi no me presionó Dios Uy Está súper bueno Las expresiones cambiaron Vamos a ver Cómo se pone ahora Vamos a ver Que se viene lo chido Yo creo Uy Espera Espérate Luego cambió Uy Ah mira Ese con el que hablaba Ah Es cierto Este tipo Lo he llegado a ver Lo he llegado a ver Por eso se hizo popular Creo que por este tipo Finalmente llegas Decía Lo siento por los problemas Rub Rub Se llama el personaje Me imagino Pero parece que tienes que verme así Está bien Dios Se supone que es su novio ¿No? De todos modos Este trabajo Este No ¿Qué? De todos modos Es mi trabajo manejar este tipo de cosas Ahora lo vamos a enfrentar a él Vale 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 Has pulsado muchos botones Mientras estaba afuera ¿No? Uy Como sabes Bueno Debiste haberte escapado Unido a la iglesia Mientras podías Pues yo solo quería mear Pero decidiste luchar Y aquí estamos Uy Mi nombre es Ru Por cierto Pero ese será el último nombre Que escucharás después de esto Estaría demasiado cansado Para hacer este tipo de cosas Pero Tengo que hacer Lo que se supone Que debo hacer Ok Este tipo es de verdad Está muy raro Dice Yo diría Rompete una pierna Pero terminaré rompiéndotela De verdad Que pedo Tranqui bro Y haré que eso sea Lo más doloroso posible Para ti Ah Pensé que era bueno Solo quería mear ¿Por qué me quiere romper las piernas? Y para tu novia Eh No cagaste Con mi novio No te mierda No No te metas Menso Uh Uh ¿Ves? Hasta se enojó Toma cagaste Estuvo suavecito Vamos Vamos Uy 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 Suena bien Suena bien Oh Uy Ah Oh no No Aguanta Aguanta Era puro pedo Yo quería mear No Que está buenísimo Ah Uy Dios Que está muy difícil esto Eh Bueno También es que está muy difícil Vale 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 Uy Dios Pero suena bien macizo Suena muy chido Suena muy bien Me cae gordo Que fallen Oh 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 Dios Que bien suena Mi papá Mi papá Uy Oh Dios Uy Dios Que bien suena Pero le voy a partir Las pompis Y todo modo Insultaste a mi novia Cagaste Oh 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 Pa 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 Ah Dios Me confundí un montón Esas dobles Eh Wey Vale Vamos Vamos Oh He mejorado muchísimo En la frida de Funkin Eh Y eso que casi no he practicado Solamente cuando grabo Toma Le gané Ahí está No que me vas a partir A las pompis Eh Eh Vale Y así terminamos el mod Sorry Sarv Está bien en realidad Dice Oye Toda contenta acá Estoy bastante cansada De la pelea del gato Y del ratón Sabes Quiero contarles un pequeño secreto Pero que esto no salga de los cuatro Ok Que va a ser Dios Falta todavía otra Signo interrogación Signo interrogación Signo interrogación Vivo bipop Que Dios te perdone Que traes morra Oh no ¿Qué? No Dios Que se bonó Buenísimo Porque yo no lo haré Dios ¿Qué te pasa? Dale Dale Eh Espera Que cambiaron las flechas Espera Espera Aguanta 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 Se volvió Chucky Aguanta Deja ver Todo bien Ah ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? Tranquila Morra Solo si quería ir a mear Terminaste invocándote Chamuco Dale Uy cambiaron las flechas A ver si puedo Si puedo intentar Entender eso Uy ¿Qué es eso? Lo mejor de todo La gilper y todo sigue normal Vale Vale Ay no 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 manches No No aguanta 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 No sé si voy a pasar No no me confunde un montón No no sé si voy a poder pasar esto Está muy confuso Está muy confuso No aparecen las flechas Vale Por lo menos lo controlo un poquito Uh Oh 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 Qué bueno Tranquilo Voy Ven Oh Oh No sé si voy a poder pasar eso Está muy difícil 17 17 Perdida Todo mal Vale Dios Qué buenísimo Vale Uy perdí ahí Vale Te voy a meterse un poco Mejorando más En el En el Freedom Y oye El vato De estar bien sacado Pues qué pedo Se le metió a Chamuco Eso Vale Vamos Oh Llevo posición A Eh Creo que la mejor es S Pero llevo una A No Esas triple Dios Esas no me gustan Vamos Oh 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 Vamos Oh No ya pasé Pero bueno Vamos bien Vamos bien Ay a la madre Ay a la madre Oh Dios Qué bueno Bueno bien Nice Uy Dios Vamos Uy Que nos lo pasamos Que nos lo pasamos Dios Dios Antes ni siquiera me pudiera pasar el tricky Ni el tutorial Vamos Dios Pensé que esta realidad Fue mal Eh No Puede ser No No Toma Le ganamos Dios Qué bueno Está súper buena Está súper bueno Súper bueno El mod Vamos Que lo pasamos Pues bueno gente Vamos a dejar el video De ya hasta acá Espero realmente les haya gustado Por este tipo de mods Son los que me dan ganas De seguir trayendo Friday Night Funkin Gente En serio Gente Si conocen otro tipo de mods De este tipo Déjenme en los comentarios Igualmente tranquilos Voy a seguir trayendo más De este tipo de videos Por si veo que les sigue gustando Y pues nada Gente No olviden seguirme en mis redes sociales Síganme en Twitter Que ya me estoy empezando a seguir Muchísima más gente Síganme en Bueno entren a mi Discord Síganme en Facebook Que sí También tengo Facebook También tengo Twitch Tengo cualquier red social De hecho las van a tener En la descripción Por si quieren seguirme para allá Así que gente Sin nada más que decir Espero realmente les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!